Escápate con un lindo Al mundo de la imaginación Y ponle alas a tu corazón Escápate con un libro Hay miles de aventuras para ti Síguelo leyendo hasta el fin Tus ojos son la puerta abierta Hace un mundo lleno de misterio Es como un pasaje a los lugares Más lejanos del planeta El tiempo y el espacio No te puedes detener Un libro es como un viaje De que no quieres volver Escápate En ese libro tú vas a encontrar Escápate Un universo para explorar Escápate En ese libro tú vas a encontrar Escápate Un universo para explorar Sus ojos son la puerta abierta Hace un mundo lleno de misterio Es como un pasaje a los lugares Más lejanos del planeta El tiempo y el espacio No te pueden detener Un libro es como un viaje De que no quieres volver Escápate Con un libro Al mundo de la imaginación Y ponle alas a tu corazón Escápate, escápate Escápate, escápate Escápate, escápate Un universo para explorar Escápate En ese libro tú vas a encontrar Escápate Un universo para explorar Escápate Un universo para explorar Escápate Escápate Con un hilo Escápate Con un hilo